Sabes como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y ser tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor de mucho cuidado Amor que te dolerá No debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Yo que fui Sabes como nadie se lo imagina Igual que una mare calma Igual que un golpe de mar Diciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Soy un volcán apagado ¡úsica Gracias por ver el video